Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos aquí en la Plaza Lichasaga que está en el centro de la Ciudad de México y vamos a ver que tiene porque tiene un menos precio Amigos vamos a dar un recorrido por la Plaza de Lichasaga ya que está muy chistida y a muy buen precio, acompáñenos Algo de lo que podemos encontrar son relojes muy muy padres y a un precio bastante... Gracias, sí Aquí podemos encontrar de todo muy muy barato amigos Nos encontramos aquí en la Plaza de Lichasaga en el local 89 y vamos a ver si los Funkos están a buen precio Disculpa, ¿cuánto cuesta el esqueleto? Y el chimel Sigamos Vamos al área de lentes amigos a ver cuál se nos pega Bueno, ¿me acompañas? Como podemos ver los precios son muy muy baratos Y también podemos ver lentes un poco exóticos que yo nunca los había visto pero están geniales En este apartado encontramos ya listo todo para la navidad desde series esferas a muy buen precio Si alguna vez te preguntaste cómo se ven más de un millón de dólares de grasa déjame decirte que sería algo como este Son tenis, son tenis de colección, vienen con su caja de acrílico, vienen con su caja de acrílico, vienen con su caja de acrílico, vienen con su bolsita y todo Los tenis vienen con su caja de acrílico, incluye bolsa Jordan o de graffiti 150, trae bolsa de Jordan o graffiti Pero ese tricc curre de cuero y este trae anillo 180 y 160 Mayores a partir de 3 piezas Miren estos 5 así como nos ve Miren, ya no sé, no lo puedes dejar ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto cuesta el...? Música Ahora vamos a ver unos juguetes de casa Música Sí, todo se siente Música En este otro local encontramos gran variedad de juguetes sobresaliendo algunos y la gran mayoría eran de fabricación china, incluyendo los tipos lego que estaban en cajas en 130 pesos y los sueltos en 100 Música Esto se las tengo en 100 porque no tiene en casa, allá las tengo en 130 Música Música ¿Qué hago el campo? ¿Cómo cuesta esto? El este está en 199 pesos Trae 2 wasnos ¡Hola! Bienvenida. Bienvenida, este es el mundo a estrellas. Tengo así, esta colección. Tenemos de Minecraft, también tenemos Reese's Box. Capitán Cruz, siempre lo venden de Estados Unidos. ¡Ay, de las tonitas! Un helado de chocolate. ¡Con galletas! ¡Que no hay galletas! Amigos, por fin encontramos los Hot Wheels. El área de carritos tenía muy poca variedad de Hot Wheels, aunque estaba surtido con un sinfín de carritos. Amigos, esto no se la salen del juego del calamar. Que sin duda podríamos comenzar a coleccionar con escalas de otros tamaños, ya que están increíbles, como los Volkswagen. Los tenis Panam se notaban entre los pasillos, ya que con precios desde 300 pesos por ser ediciones especiales llamaron nuestra atención. Si quieres una buena caminata, ven aquí a esta plaza. No sé qué me sé. Aquí sí, no son Barbies. ...pero más barato. Es que sientes como chino aquí. Los locales de juguetes están repletos de figuras que pueden ser de baja calidad, pero otras son buenas piezas para completar las colecciones. Además de abundar los bootlegs, pero en su versión china. Algunas cosas son muy tecnológicas en esta plaza, ya que es un tipo de música. No lo sé, tú dime. Este es el verdadero paraíso de los coleccionistas, ya que tienen un gran surtido de figuras destacando Heidi, Mohana, Dragon Ball, Toy Story, Marvel y más. Además están muy baratos los precios. En este momento, el líder pensó comprar juguetes para vender. Bueno amigos, vean esto de Heidi, está bastante... 20. El segundo premio de juguetes. ¿Cuánto va a venir? ¡20! ¡20! Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Los arcades en Sears están en 8123. pesos es un gran ahorro también nos ofrecieron cajas completas de transformers a 400 pesos con 12 piezas y si los caballeros del zodíaco a mitad de precio esta tienda es una locura de descuentos a precio de buen fin durante todo el año amigos esto está en 300 pesos los Power Rangers están en 50 y The Vision están en 35 son muy muy económicos los precios y bueno amigos esperemos que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su gran like y suscribirse también síguenos en nuestras redes sociales y en las redes están viendo el canal de Emi y Eliel hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!